Saludos a todos y a todas, mi nombre es Damien y yo soy el Friki del canal y en el día de hoy quédate por favor porque te vengo a traer un video para vos si para vos que no sos coleccionista y un poquito te pica la curiosidad de cómo arrancar una colección no te voy a traer marcas ni precios, si querés un video de ese tipo acá arriba te dejo uno el cual podés pinchar y te digo los precios y marcas con las cuales vos podés empezar a coleccionar en el día de hoy seas coleccionista o no si tenés algún amigo que no es coleccionista y quiere entrar a este mundo este video se lo podés compartir es un video en el cual te voy a contar un poquito las figuras que tengo, por qué las compré y lo que significan para mí y lo vas a ver todo acá en Rinconfig antes de arrancar con el video del día de hoy te pido que por favor le dejes ese fuerte like y te suscribas al canal para más contenido como este estamos en la meta de llegar a los 10k así que esperamos poder de corazón llegar este año después tengo un tip para todos ustedes los que quieren ser coleccionistas y no coleccionistas hay que limpiar la colección muchachos así que descubrí este nuevo cosito que lo compras en los supermercados que está espectacular así que si me seguís en rincón bajo friki voy a estar posteando qué es, cuánto sale la verdad que hace magia para lo que es la limpieza de figuras pero vos estás acá porque no sos coleccionista no sos coleccionista, tenés un amigo que colecciona y no sabés cómo empezar este video es para vos, ¿por qué? porque lo más importante no son las marcas o los precios sino lo más importante es saber qué te gustaría coleccionar qué te mueve entonces te voy a hablar un poquito de algunas de mis piezas y te voy a decir por qué las compré y arrancamos ya mismo acá como podemos ver tenemos lo que son los Terminators esta es una marca que se llama Hot Toys y tiene un precio, bla bla en una escala de 1.6 aproximadamente unos 30 y algo de centímetros dependiendo la figura, obviamente ¿por qué Terminator? bueno, básicamente yo empecé cuando era muy chico con lo que es Terminator, con lo que eran los juegos de Family con todo ese tipo de cosas y en mi casa, mi vieja siempre me dejaba solo porque ella se tenía que ir a laburar a la mañana y yo quedaba solito en casa y siempre estaba la película de Terminator siempre estaba la película de Terminator junto con otras teníamos un VHS de lo que es Judgment Day y después teníamos un montón de películas las cuales quedaban en casa o si no las pasaban siempre por la televisión yo me acuerdo ser chico y que la pasen siempre en la TV Judgment Day la pasaban muchísimo más que la primera de Terminator que es la representación de la figura que estamos viendo ahí atrás pero estas dos el DX10 y el DX13 de Hot Toys son muy importantes para mí por el hecho de que si bien las figuras están excelentes excelentes están las figuras Arnold Schwarzenegger para mí en Terminator 2 es un antes y un después en lo que es el cine el género de ciencia ficción me encanta amo Arnold Schwarzenegger como actor así que yo no podía no tener estas dos joyas del coleccionismo en escala 1.6 de lo que es Terminator la verdad que a nivel emocional es muy grande porque es una de las películas que más me gustan y lo dije muchas veces y no me da vergüenza decirlo si a mí me pones el final de Judgment Day seguramente alguna que una lágrima se va a caer de mis ojos después tenemos por acá Blade también un personaje que yo busqué muchísimo también de Hot Toys también en escala 1.6 que la verdad es que me costó muchísimo conseguir lo he perdido como 4 veces en 4 subastas diferentes lo terminé comprando de Asia lo pude conseguir y la verdad es que tiene un logro personal brutal haber podido conseguir a Blade que la verdad es que es una figura que está en mi opinión buenísima considerada Grial lamentablemente todo lo que a mí me gusta los gustos míos más particulares son Grialazos de lo que es la marca de Hot Toys pero eso es lo que menos me importa si esta figura la sacaran nueva en otra forma me la hubiese comprado en vez de comprarme esta ustedes cuando se metan en el mundo del coleccionismo van a ver que está esa palabra de Grial llamémosla la figurita difícil del coleccionismo y por ende más cara tiene una historia muy linda como para mí lo que es el personaje de Blade por el hecho de que a pesar de las películas y todo que la primera es la que más me gusta y siempre va a ser yo jugaba mucho el videojuego de Playstation 1 están invitados a googlearlo si quieren era un videojuego que a mí me encantaba cuando era chico y lo jugaba un montón así que Blade sin lugar a dudas una parte de mí súper pero súper importante de lo que es el mundo de Marvel de lo que es el mundo de DC como pueden ver acá tenemos el último Hot Toys BX19 espectacular espectacular salido este año y porque me compré esta versión primero que nada Batman es de mis héroes favoritos de todos los tiempos de todos los tiempos y Christian Bale y la trilogía de Nolan es mi favorita de todas mi favorita mi favorita de todas así que no podía no tenerlo en mi colección después para seguir hablando este no es un video de escala 1.6 te voy a estar mostrando parándome con poca edición mostrándote lo importante que es que tengas el sentimiento de cada una de las piezas que vos te compres El Cuervo tengo muchas historias de ser chico y mirar la película del Cuervo se me vienen flashbacks a la cabeza de lo que es esta película después como un adulto la pude apreciar muchísimo muchísimo más sabiendo todo lo que pasa detrás el hijo de Bruce Lee sabiendo el desenlace que tuvo su vida lamentablemente participando en esta película dejo un mensaje muy lindo el cual no voy a spoilear por si hay alguna persona más joven que esté mirando esto y que no haya mirado The Crow vayan y miren The Crow te marca completamente muchas figuras que tengo acá podría hablar pero vamos a hablar de otra que también me marcó de chico y esa es la figura o mejor dicho el actor Jean-Claude Van Damme es la verdad una figura que me marcó en especial lo que es la película Universal Soldier lamentablemente ahí atrás no se ve pero tengo un poster de Universal Soldier el cual está firmado por Van Damme cuando lo pude encontrar acá en donde yo vivo en Rumania Bucarest que la verdad es que pude encontrarme con él y fue un momento que la verdad que no podía ni hablar muy importante muy importante Van Damme en mi vida y la película Universal Soldier porque era la película que siempre tuvimos desde que yo era chiquito no me olvido más esa escena de la jungla la lluvia y todo del principio de lo que es Soldado Universal porque era la primera película que mi mamá me dejaba en VHS en casa y la poníamos una y otra vez la verdad que Universal Soldier me marcó muchísimo y como pueden ver tengo un gusto bastante particular soy metalero y tengo bueno me encanta todo lo que tiene que ver con el cuero con las cosas más oscuras y la verdad es que son figuras que en mi colección no podían faltar pero como les dije este no es un video de 1.6 así que seguimos con otras cositas el terror es uno de los géneros favoritos que tengo y bueno la verdad es que estamos tratando de cambiar un poquito vamos a fin de año me parece que nos estamos por fin mudando y acá arriba tengo que darle un poquito más de amor a lo que es el display de las figuras pero acá arriba tengo todo lo que es terror combinando marcas como NECA como McFarlane como Mesco Toys y la verdad es que el cine de terror a mí también desde muy chico casi todo lo que yo compro es porque de chico me atrapó hay muy pocas cosas que yo compro las cuales haya descubierto hace poco si tengo figuras de animes que tal vez descubrí hace poco o que veo hace ya no sé un año o dos y me gustó y compré su figura pero con lo que es el cine de terror especialmente el cine slasher que es el que más me gusta es la verdad que lo más importante para mí y son personajes claves es Freddy Krueger es Jason Voorhis es Candyman es Ash Williams de Evil Dead como podemos como podemos ver acá es Leatherface una que sí puedo agregar que porque es relativamente nueva la película es Victor Crowley ¿sí? de lo que es Hatchet pero la verdad es que todo une a mi gusto personal y obviamente contando mi slasher favorito ¿sí? que es Michael Myers que incluso yo tengo y ahora les paso a mostrar rápidamente tengo máscaras también estas máscaras que están también pintadas por el Friki así que seguimos con algunas figuras más si hablamos de anime tenemos que hablar del anime que a mí me marcó de chico el que más me marcó de chico y ese es sin lugar a dudas Saint Seiya las figuras que están viendo en este momento son de Bandai ¿sí? son Mid-Clot la mayoría son EX algunas son regulares algunas son knock-off knock-off serían como este piratas ¿sí? bueno sin esto porque en realidad son piratas ¿sí? y la verdad es que a mí me marcó muchísimo pero muchísimo pero muchísimo Saint Seiya a mí no me importa que esas sean por ejemplo las figuras más caras de lo que es la colección de Saint Seiya porque como pueden ver acá atrás también tengo las de Funko Pop y acá tenemos los 5 caballeros de bronce también como pueden verlo cada una de las cosas que les voy mostrando me marcó de chico ¿sí? y Saint Seiya es el anime más grande en mi vida y lo tengo reflejado con la colección que me estoy armando de a poco y ahora estamos en búsqueda de los que son los 12 caballeros de oro caballeros con una S de oro así que estamos en búsqueda de todos esos y tengo lo que son los Funko Pops y después tengo algunos Mid Cloth y tengo algunas cajas que todavía no las abrí así que quedan como 3 Mid Cloth que todavía no están en la colección pasamos con algunas figuras no podía faltar Dragon Ball y acá tengo que aclararles una cosa esta figura es una figura Van Presto original y todas estas son figuras truchas todas estas son figuras made in AliExpress China todo es chino pero esto es knockoff esto es trucho ¿sí? y por qué combino figuras truchas con figuras originales porque esta es la elección más importante del coleccionismo por lo menos para mí hay que coleccionar lo que a uno le guste y si la figura es una buena representación de ese personaje que vos tanto anhelás o tanto te gusta tendrías que ir a por él no importa la cantidad de dinero que vos tengas en tu colección lo más importante es y como te lo vengo mostrando a través de este video que el personaje te mueva que tenga una historia atrás que te deje algo figuras hay de todos los precios desde un dólar hasta 10.000 euros o 10.000 15.000 dólares lo que vos quieras tenés figuras de todo tipo de toda escala de escala 1.1.6 como te mostré antes los Terminators hasta escala 1.1 que sería una escala real sería la escala de una persona real o del personaje real en tu casa precios hay muchos pero tener esa pasión por el personaje y que algo te mueva emocionalmente no hay mucho y eso no tiene precio y esto es una de las cosas que les quiero mostrar si bien no tengo mucho de Dragon Ball honestamente esta figura representa mucho para mí es una figura que me dio mi madre después de que hacía ya hace años que no la veía me compró esta figura y es una figura que no es original pero tiene un valor emocional mucho más grande que cualquiera de las otras figuras que yo tengo sin importar el precio y eso es lo que yo trato de enseñarte a vos que todavía no coleccionás y que querés coleccionar que no importa que sea una cosita chiquita miren tenemos Hot Toys figuras caras acá pero acá tenemos esta figura de los 90's de Batman ¿y por qué la tengo? y hasta hace poco estaba en la vitrina esta figura la tengo y es de mi suegra esta figura la encontró mi suegra tirada en el piso en la calle justamente un Batman vino y me la dio así mira Damián sé que te gusta Batman me dice pum y me voló la cabeza de emoción sinceramente yo sé que muchos dirán no Damián cómo podés comparar eso con figuras más caras figuras más caras figuras más caras figuras más caras significa que tenés que trabajar un poco más o tenés que convencer a tu mujer un poquito más de que te deje comprarlas pero créanme cuando tienen lo mejor de lo mejor o lo que ustedes consideran que es lo mejor de lo mejor llega un momento en el cual uno no te digo que se aburre pero sí se acostumbra si vos trabajás en un restaurante y comés todos los días pizza al principio vas a estar recontra emocionado después vas a decir pizza otra vez te la tirás por la cabeza lo lindo del coleccionismo es que o por lo menos para mí las cosas más caras como las cosas más simples que hasta hayan sido un regalo o te las hayas encontrado en el piso te muevan a nivel emocional y esto la verdad que a mí me encanta y me hace acordar cuando yo era chico a ver si me hace un suma me hace acordar cuando era chico que tenía estos de los 90 y la verdad están espectaculares y bueno hasta acá el video de el día de hoy si te gustó dale ese fuerte fuerte like suscribite al canal para más contenido como este querés que haga una segunda parte de lo que es el video para no coleccionistas que quieran ingresar a ver si podemos superar la barrera a los 250 300 likes eso me demuestra que les gustó y que quieren otro video son nuevos en el canal suscríbanse si son coleccionistas y tienen algún amigo que no sabe si meterse o no compártanle este video para ver si eso les ayuda a meterse y antes de terminar antes de terminar vamos a dejar lo que es la moraleja de este video este video significa para vos que estás arrancando a coleccionar de no entrar a comprar como un loco no entrar a comprar lo que alguien te dice que compres no entrar y mirar el primer video que vos veas y te diga ay tenés que comprar esta figura o tenés que comprar esta marca no tenés que comprar lo que a vos te guste si lamentablemente sos de esas personas extremadamente detallistas y seguramente tengas que pagar un poco más por la pieza que quieras adquirir dependiendo de su marca obviamente pero si no si sos un fanático de Batman y solamente querés tener una representación de Batman si querés tenerla más fiel ya sabés que puede contar lamentablemente el dinero mueve el mundo y también lo mueve en el coleccionismo pero trata de todo lo que vos compres que lo compres porque realmente te gusta te movió el piso en algún momento emocional de tu vida y que realmente y esto es lo más importante seas selectivo estamos en momentos de crisis estamos en momentos complicados a nivel mundial y ser selectivo y comprar lo que realmente te gusta es lo que te va a hacer destacar de los demás muchos muestran sus colecciones extremadamente completas y solamente te hablan de cantidad y de figuras que tienen comentame abajo en la caja de comentarios que te pareció y nos estamos viendo en un próximo video o directo que tengamos unos días 14 noches chao ¡Gracias!